En Guatemala, alrededor de un centenar de familias damnificadas por la erupción del volcán de fuego ocurrido el pasado 3 de junio, fueron reubicadas en los llamados albergues de transición unifamiliares, donde intentan retomar su vida. Los albergues construidos en terrenos de la finca La Industria del municipio de Escuintla son edificaciones rudimentarias de madera, con espacios para unas tres o cuatro camas individuales, mesa y sillas. Los baños y regaderas son de uso común afuera de las viviendas. En la industria, funciona también un albergue llamado Papa Francisco, administrado por Caritas Guatemala, en el que viven damnificados que estuvieron en albergues provisionales como parroquias. Dentro de la finca, se inauguró un parque infantil para el esparcimiento de los llamados niños del volcán, pequeños sobrevivientes de la erupción. El parque, a base de llantas de desecho, fue donado por una empresa de neumáticos y el distribuidor guatemalteco de la marca, cuyos ejecutivos se inauguraron junto con la hermana Teresa, responsable del área de salud del albergue Papa Francisco. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.